Ciudad de México, el Universal, guión la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de, Telvester Gordillo Morales, echó a andar su estrategia para dirigir nuevamente esa organización magisterial. Una de las acciones que se pretenden llevar a cabo es que 3.000 maestros interpongan denuncias penales en contra del actual líder sindical, Juan Díaz de la Torre, así como de otros integrantes de instancias ejecutivas del sindicato, por presunto desvío de dinero del fondo de retiro de los maestros. Como se hizo con la denuncia que se interpuso en la Ciudad de México, profesores gordillistas de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas buscarán acusarlos por el supuesto desvío de más de 20.000 millones de pesos, correspondientes al uso del fondo de retiro de los maestros. Se espera que, en caso de que prosperen las denuncias penales, para los primeros días de diciembre podrían llegar notificaciones de auditerías fiscales para todos los implicados, congelamiento de bienes, cuentas, órdenes de presentación y de aprehensión. Esto es lo que seguiría si la ruta posible va en choque. Viene a golpe limpio, explicaron fuentes allegadas a Elvester Gordillo. Esta es la estrategia más ruda. Inició la estrategia penal a unos días de que inicia el nuevo gobierno, punto punto punto. Vienen 3.000 demandas juntas en los estados por los patrimonios locales, explicaron las personas consultadas. Este martes, se dio a conocer que dos profesores elvistas presentaron ante la Procuraduría General de la República, PGR, una denuncia penal en contra del presidente nacional del sindicato, por el presunto manejo discrecional de recursos del fondo de retiro de los trabajadores, así como su relación con empresas que otorgan préstamos para los profesores, cuyos pagos se descuentan de nómina con intereses excesivos. El equipo de Gordillo Morales contrató a los despachos Bufete de Buen, especializado en el área laboral, y al del abogado Marco del Toro, quien continuará con la estrategia penal. Además, en el tema laboral, se busca restituirle a Elvester Gordillo sus derechos como presidenta del SINTE, en el jurídico, dar al amparo de profesores elvistas contra la toma de nota de Díaz de la Torre. La otra ruta es un reencuentro con el actual líder magisterial, para revisar los recursos a los cuales tuvo acceso, y lograr el reintegro de los recursos presuntamente desviados. Hay mucho en Conn, ella trata de bajarlo, sin justificar a Juan Díaz de la Torre. Punto punto punto, si los más de 14.000 dirigentes llegan a un acuerdo de que ya está resarcido el daño el que Díaz de la Torre cumplió, estaremos en condiciones de transitar a una nueva etapa, en la que cada quien se queda con sus golpes. En este momento, se necesita mantener un frente unido para llegar a la discusión que dé pie a la próxima transformación educativa que propone el nuevo gobierno, y a una posible renovación de la dirigencia nacional del sindicato, la cual sería convocada por la propia Gordillo, se explicó. Tomás Vázquez Vigil, presidente de Maestros por México, aseguró que con Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se desmantelaron derechos que el magisterio tardó 50 años en conseguir. Considera que Gordillo nunca perdió sus derechos como dirigente, y puede convocar a un congreso para dar un nuevo espacio a la vida del sindicato. Como lo adelantó, el Bester Gordillo prepara su regreso a la dirigencia del SIGNT, para lo cual espera el fallo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, lo que la dejaría como presidenta legal y constituida, para convocar a un congreso y nombrar un sustituto. Este martes, 2.000 integrantes de Maestros por México marcharon a la Cámara de Diputados para presentar su propuesta de transformación educativa y mostrar su respaldo a Gordillo Morales. La movilización y el mitin, en el cual se impusieron las consignas de fuera Díaz, participó Moisés Jiménez, quien ha sido mencionado como el sucesor del líder del SIGNT. El plan de la maestra Bías de Acción Penal Denuncias contra el líder sindical Juan Díaz Desvío Se le acusa del desvío del fondo de ahorro Créditos Se le relaciona con empresas de préstamos Laboral Se buscará regresar a Gordillo a la presidencia del SIGNT. Reencuentro Se pretende que Díaz de la Torre reintegre los recursos desviados Unidad, mantenerla será prioridad para el sindicato Guión Teresa Moreno y Alejandra Canchola